¿Qué hay, gente querida? Wow, ha pasado mucho tiempo con Ruby Hyoketsu Teitoku, eh. Teniendo en cuenta que yo vi los primeros tres capítulos cuando salieron como especial, como capítulo extra largo, al fin de junio, es como que pasó prácticamente un mes, realmente, ¿no? Y no voy a mentir, no he vuelto a ver los primeros tres capítulos. ¿Por qué? Me olvidé, porque no he tenido tiempo a veces y diferentes cosas que han pasado aquí. En general, recuerdo lo sucedido, sé que estábamos metiéndonos en una trama donde uno de estos, ya me olvidé el nombre de los monstruos en esta historia, pero donde uno semi-parasitario definitivamente se infiltró en el cuerpo de Wise. Y bueno, vamos a tener que rescatarla de la misma forma que hicimos a con este otro chico, a con el rubio, John, Juan, no sé cómo mierda se llamaba ahora mismo, pero va a ser el mismo tipo de rescate. No por nada lo mostraron de antemano, pero imagino que como nos vamos a estar dando cuenta definitivamente, más tarde como está, tardando más en tomar efecto, y con alguien como en una personalidad, histeria, problemas y familia como la de Wise, pues probablemente se va a complicar un poco más, me lo voy a venir. Y al mismo tiempo, el hunter que explicó cómo funciona el método de rescate, dijo que idealmente tienen que ser personas lo más cercanamente posibles a Wise y que se lleven bien con ella. O sea, sí, nos empezamos a llevar mejor, pero si mal no recuerdo, parte de mí piensa que Wise está siendo muy falsa todavía, muy falsa. Muy como que intentando llevarse bien para poder hacer las cosas bien y no porque realmente quiere llevarse bien con ellas. En otras palabras, todavía no tenemos una conexión lo suficientemente fuerte desde mi punto de vista como para lograr rescatarla en, bueno, nuestro formato actual. Si mal no recuerdo también, no sé si fue al final del capítulo 2, sí, una especie de, o sea, estábamos teniendo una especie de batalla en el muelle, la cual, según lectores, y va a decir nada que ver, según quienes vieron la animación original, el anime se la salteó por completo. Según ellos, nos mostraba un poco más de la chica que introducieron en el capítulo número 2. No sé la que, desde mi parecer, por cómo la mostraron moviéndose y expresándose, parecía un fucking androide, por decirlo de alguna forma. No por nada la introdujeron, ¿no? Seguramente va a ser importante más adelante, pero no es una introducción que digas, wow, qué buenas primeras impresiones. Es como que es lo mismo que si no la hubieran introducido realmente con el contexto que tenemos, si tengo que ser sincero. Me encanta el gorrito, pero la lana me hace agarrar calor, pero tan, tan fácilmente, que mejor no. Y, bueno, veamos cómo seguimos. Ojalá podamos mantener la calidad de estos primeros tres capítulos. Sería genial, pero, bueno, Shaft no es uno de esos estudios que necesariamente le puede dar sacuga de pelea o de carácter de personaje constantemente. Que sé yo. Sin mucho más que decir, gente, estamos comenzando. Tengo entendido, bueno, obviamente fue transmitida la versión televisiva de los primeros tres capítulos en lo que va esta semana. Tengo entendido que dichas versiones sí tienen opening y ending, así que estoy interesado en escucharlo y verlo por primera vez, ahora y aquí mismo. Así que, un tema con el que me he viciado escuchando a cuatro manos fue el tema que insertaron durante la batalla de Ruby con estos tipos que habían ido a robarse unos polvos mágicos. En fin, sin mucho más que decirlo, estamos comenzando en tres, dos... Oh, me estaba olvidando, qué idiota. Gente, en mi versión del capítulo dura lo que viene allí. Pueden sincronizarse conmigo vía timer o subtítulos. Pueden ver una versión de esta reacción con anime puesto aquí en el video, la cual va a estar disponible para miembros del canal. Cómo unirse a las membresías, sigan ese paso a paso. Un agradecimiento a los miembros actuales por apoyar al canal y hacer posibles estos videos. Me golpeé con la mesa. En fin, empezamos ahora así en tres, dos, uno y... Play. Ok, símbolo tipo hielo. Definitivamente. Estabas oyendo eso, Ruby. ¿Qué te fumaste, querida? Hielo rompiéndose... What? Definitivamente no estamos en... La realidad. Santos shurikens de hielo, qué carajos. Wow. Definitivamente no hay una mierda. Flashbacks de cierto arco en Vanitas. Por cómo se ve este lugar. No es la misma que usas siempre. No sé. Oh. Ok, interesante. Vibra. De momento veo que estamos utilizando bastante de lo visto en previos capítulos en lugar de visuales propias. Ok, la misma banda está haciendo este tema. Está bueno el tema, me gusta mucho más el insert song de la batalla de Ruby. Ok, no malo, pero visualmente es lo mismo que ya vimos antes, solo que versión no opening y wow. Vamos full snowboard. ¿Por qué no? Eso fue cool. ¿Y cómo terminamos acá? ¿Contexto por favor? Aparecen un montón de colas. ¿Estamos ya dentro de su mundo interior buscándola o algo así? ¿Asumiste que si sacabas dinero iba a pasar algo? No sé. ¡Oh! ¡Un fucking tren! ¡Oh! Y teniendo en cuenta la imagen que ella tiene de ellos, pues... ¿Tiene sentido? Ok, ok. ¿Se descarriló, imagino? Sí, definitivamente. Ok. Estamos dentro de la cabeza de Wise, ¿no? ¿No se van a borrar las marcas, siendo que es nieve y puede nevar? Se entiendo dónde estamos y cómo. Me gustaría ver qué fue lo que finalmente hizo que, bueno, que Wise caiga y, bueno, tengamos que finalmente meternos a esto, ¿no? ¿Cómo funcionan esas monedas? Por favor, también, contexto en eso. Definitivamente son aparatos de este personaje que está ayudándonos, ¿no? Y guau. ¿Dónde estamos realmente? ¿Dónde estamos realmente? ¿Dónde estamos realmente? Un toque grande el lugar. Lo más sospechoso es lo que está en la cúspide. ¿Dónde está en la cúspide? No creo que esté marcando con cuidado. Oh. Interesante. Oh. Interesante. Ok, ok. Interesante. No sé. No sé. Te tiene su cabeza. No sé si te aprecia. No sé. Ok, ahora entiendo por qué mandamos sola, Rudy. Vamos a volver, tipo flashback, a cómo finalmente terminó cayendo. ¿Qué fue lo que la terminó empujando hacia el abismo, básicamente? O lo vimos al final del capítulo 3 y yo simplemente no recuerdo. Tendría que revisar después. No puedo evitar preguntarme si realmente confía, ¿no? Esa es una flag. ¿Otra vez? Ah, no. Ok, ok. Hmm. Creepy. 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 Eso fue rápido. ¿Dispalos por atrás? LOL. No puedo evitar sentirme como si nos hubiéramos salteado un capítulo o diez minutos de un capítulo y de la nada empezamos como empezamos el capítulo. Pero, reitero, entiendo dónde estamos y por qué, sino simplemente me gustaría haberlo visto. Cada vez siento como si estuvieramos metiendo más el pie en el acelerador. Dios mío. Es obvio porque no te voy a dejar pasar. Oh. Se va a quedar sin monedas más temprano que tarde. ¿Te ignoran por completo? ¿Te ignoran por completo? ¿Qué sociedad es tan divertida? ¿Qué sociedad es tan divertida? No, definitivamente no es muy simpático. No, definitivamente no es muy simpático. ¿Qué onda con ese murciélago? No sé. Ok. ¿Qué? 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 Ok. Ok. No. Ok, gente. No sé qué interpretar realmente de todo esto. Sabemos de lo que trabaja la... Básicamente, familia de Wise, pero... Oh, wait. What? ¿Qué carajos? No sé qué pensar. Si con esto sabemos que están lavada Tiene la cabeza al respecto Guays Sea por su familia O por como las noticias son propagadas El lugar más sospechoso es obviamente ahí arriba ¿Quién tenemos por aquí? Tiene la misma Seiyuu que Guays Pero no sé si es Guays Es realmente guay Se ve un toque muy distinta Para tener la misma voz Guay Es el hermano del capítulo 1 Pero por alguna razón en forma murciélago Lo ve como un chupasangre ¿Es simbólico esto? Oh god Creepy Bueno entiendo lo tan intimidante que siente la forma de ser de su padre Es una forma de mostrarlo en todo este mundo Pero coño Y como ve a su familia Obviamente hablando ¿A quién nos referimos como Big Nicolás? Que es el fucking fundador No sé No tengo idea de quién coño están hablando No sé No sé No sé Entiendo la metáfora. Bueno, no va a quedar otra que armar desmadre. Esa es una cool forma de entrar en escena. Es ella como Wise se ve a sí misma. La Wise, su mejor imagen y la que estamos buscando está en otro lado. Me gusta lo que escucho. Esa tumba fue cool. Ok. Igual, va a quedar para la próxima este paso. Eso fue cool, pero un toque difícil de seguir a la vista. No voy a mentir. Parece que el doble es un desperdicio. Estás en su propio territorio y sueño y forma óptima mental. Bueno, no sirvió de mucho esa escapada realmente. A ver, a ver, ¿qué tenemos de ending? No me voy a extender demasiado, pero definitivamente tenemos de qué hablar ahora que termine el ending. No puedo dejarlo de fondo y hablamos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Ya a esta altura dudo que muestre en él. Bueno, ¿cómo finalmente cayó al punto en que necesitamos finalmente entrar a rescatarla? Y, ¿cómo? Bueno, reitero, gente. Han mostrado todo de forma que es... ¿Cómo decirlo? Mostrar sin explicar. Lo cual es apreciado, pero al mismo tiempo saltar del final del capítulo anterior a esto fue un toque... ¿Cómo decirlo? No sé, ¿te hace sentir un toque fuera de lugar? Como si nos hubiéramos saltado contenido.